Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. Hoy repasaremos un acontecimiento reciente que pone a XRP un paso más cerca hacia la adopción global, la apertura de otra puerta. El 8 de diciembre del 2021, la SBI Digital Asset Holdings anunció que está entrando en una empresa conjunta de cripto con el Six Digital Exchange. La SBI Digital Asset Holdings es una subsidiaria de propiedad total de la SBI Holdings, un gigante bancario líder de Japón. La empresa conjunta tendrá su sede en Singapur y será un centro de liquidez regional para inversores institucionales. El director ejecutivo de la SBI Holdings, Yoshitaka Quito, habló de este desarrollo y afirmó que este es un paso importante en la construcción de la infraestructura global necesaria para la adopción institucional generalizada de activos digitales. Junto con la fortaleza de Six Digital Exchange en Suiza y el intercambio digital planificado con Osaka, esta empresa establecerá un poderoso corredor institucional entre Europa y Asia. La región de Asia y el Pacífico ha experimentado una creciente demanda de activos criptográficos. La asociación entre la SBI y Six Digital Exchange aprovechará esta creciente demanda y establecerá los servicios que necesitan los inversores institucionales regulados en Singapur. Se espera que la empresa conjunta finalice sus operaciones a fines de este año, el 2021. La firma también ha señalado que a principios del 2022 comenzará a ofrecer servicios a través de esta nueva firma, una vez que reciba la luz verde de la Autoridad Monetaria de Singapur. El anuncio establece además que esta nueva empresa apoyará una variedad de productos y servicios de activos digitales. Estos estarán disponibles en valores tokenizados e incluirán bonos digitales, acciones digitales y préstamos titulizados digitales. Específicamente la empresa conjunta ofrecerá servicios de intercambio como emisión, cotización, negociación, infraestructura de depósitos centrales de valores y custodia de activos digitales y criptomonedas. Singapur es una ubicación ideal, dado que ahora es un importante centro criptográfico. Los intercambios líderes como Binance, Coinbiz, Huobi, FTX y otros buscan establecer ubicaciones físicas en Singapur. R3 y Ripple servirán como las tecnologías centrales de esta empresa. Ambos cuentan con tecnología avanzada de contabilidad distribuida, así como B2C2, que es un creador de mercado en el campo de los criptoactivos que han hecho posible que el grupo desarrolle la tecnología de cadena de bloques que se espera se convierta en la tecnología central para la futura generación en el sector financiero. El intercambio SIX suizo es el principal mercado de capitales de valores suizo, que forma parte del Grupo SIX. Ofrece operaciones para acciones, bonos, fondos cotizados en bolsa, productos cotizados en bolsa, fondos y productos estructurados suizos y extranjeros, así como su propia gama de índices, que incluyen el índice de acciones más importante de Suiza. Algunas personas entienden que Ripple y R3 son competidores entre sí, pero lo cierto es que se complementan. Ripple con RippleNet y su liquidez a pedido es un sistema de liquidación bruta en tiempo real, cambio de divisas y red de remesas, y siempre decimos para los bancos. Pero si los bancos fueran un universo, permítanme presentarles el metaverso de los pagos financieros internacionales. Aquí introducimos a R3. R3 es un proveedor líder de tecnología y servicios empresariales que permite la colaboración digital directa en industrias reguladas, donde la confianza es fundamental. 2. El mercado de capitales. 3. El comercio global. 4. Los seguros. Para ampliar aún más su comprensión, R3 también participa en valores tokenizados que incluyen bonos digitales, acciones digitales, y préstamos titulizados digitales. Si sumáramos todo esto para cubrir este vasto mercado, el precio de XRP tendría que ser al menos 100 veces más de lo que la mayoría de la gente piensa. R3 mantiene uno de los ecosistemas de producción de tecnología de contabilidad distribuida más grande del mundo, conectando a más de 400 instituciones de los sectores públicos y privados, incluidos los gobiernos del mundo. Todas las operaciones en la lista antes mencionada requieren de contratos. R3 es la plataforma de contratos inteligentes que se encargará de todos los contratos con su token en cadena XDC. Recuerden que Ripple no tiene capacidades de contratos inteligentes, por lo que R3 se encarga de eso. Los contratos requieren pagos. ¿Y cómo llega a R3 el dinero para liquidar estos contratos? Bien, lo trae el mensajero Ripple, en este caso usando RippleNet y XRP. Esta es la relación que existe entre R3 Corda, la plataforma de contratos inteligentes, y la plataforma de liquidez de Ripple. Juntos gobernarán el metaverso de los pagos financieros internacionales. El precio de XRP mostró algunas señales de recuperación después del impacto de la caída repentina del sábado pasado. Los últimos cuatro días de congestión dio lugar a un repunte y XRP está probando el nivel de 90 centavos. El precio ha mantenido un fuerte nivel de soporte cerca del área de 84 centavos desde el domingo. Y el comportamiento alcista de XRP está demostrando evidencia sustancial de un volumen de compra. Estamos sentados en esta área todavía con la esperanza de salir al alza. Si el precio sube, los objetivos son $1.04, $1.41, $1.75 y $2.64. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los riesgos a la baja aún persisten. La mayor nube que se cierne sobre XRP sigue siendo la incógnita con el caso en curso de la SEC. Si se dirigiera hacia abajo, las resistencias están en $0.75 y $0.65. Al final de cuentas, hoy fue un buen día para XRP y esperamos uno mejor mañana. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.